En relación a la conferencia de prensa ofrecida por la extrabajadora Adriana Urrea, la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, aclara Un emplazamiento a huelga no es lo mismo que un estallamiento de huelga. Emplazar significa citar a una negociación. No existe acoso de ningún tipo en la agencia. El último caso que la extrabajadora Adriana Urrea denunció fue el de la editora Diana Pérez Caballero, quien aclaró que hubo un malentendido y reconoció la labor de la dirección en favor de los trabajadores. A la editora María del Refugio Gutiérrez se le rescindió su contrato laboral porque, después de regresar de una incapacidad, acumuló 30 días sin registrar su asistencia en el reloj checador, ni las entradas ni las salidas. El subnotimex tenía 290 gremiados, hoy cuenta con menos de 60, por lo cual ha dejado de ser el sindicato mayoritario de la agencia. Conrado García, exdirigente que en su momento fue apoyado por Urrea, renunció a su plaza. Cabe recordar que tanto García como Urrea son investigados por las autoridades correspondientes debido a presuntos actos de corrupción que afectaron el patrimonio de la agencia. No hubo elecciones para elegir a la extrabajadora Adriana Urrea como dirigente, por lo cual trabajadores sindicalizados entablaron una demanda ante las autoridades laborales para exigir su desconocimiento. Respecto a las supuestas 60 demandas por despidos injustificados, el dato es falso. Notimex ha pagado casi 40 millones en indemnizaciones, solo una veintena de trabajadores prefirió la vía legal para exigir su reinstalación. Además de ello, un total de 94 personas firmaron un convenio de terminación anticipada de la relación de trabajo. En la nueva Notimex, seguimos trabajando por transformación de la agencia con nuevos contenidos y productos. Desde que inició la nueva administración, se han incrementado en un 30% nuestros suscriptores nacionales e internacionales. Cada día publicamos más de 400 noticias y nuestra nueva unidad de multimedia ofrece 25 videos diarios. En Notimex, seguimos trabajando por una profesionalización que permita cumplir con nuestra principal misión, garantizar el derecho a la información de todos los mexicanos.